En el año 2012, John Carter de Marte llegó a los cines. En un video anterior hablamos sobre cómo el director Andrew Stanton tenía en mente una trilogía cuando dirigió la primera película, pero lamentablemente las secuelas nunca vieron la luz debido a un decepcionante rendimiento comercial de la película. John Carter 2, titulada Dioses de Marte, comenzaba donde terminó la primera película, con el protagonista regresando al planeta Barsoom, el regreso de Carter a Marte. Al llegar después de una década de su partida, Carter se entera de que su esposa, Deja Thoris, se había embarcado en una peregrinación hacia el río de Isus, con la esperanza de que eso la lleve hasta su hijo secuestrado. Y es que el hijo de John Carter y Deja Thoris, llamado Carl Thoris, sería secuestrado por Matai Zhang. El Theron cambia formas al inicio de la película, cuando era tan solo un bebé. Después de unir fuerzas con su amigo Tarstarkas, Carter sigue el paso de su esposa y pronto descubre una moderna ciudad subterránea gobernada por la raza conocida como Los Primogénitos. Los Primogénitos son devotos de la diosa Isis y han estado gestionando toda la vida del planeta desde sus inicios. Carter se daría cuenta de que la autoproclamada diosa de Marte, Isis, es una farsa, siendo en realidad una de las falsas identidades de Matai Zhang. Carter se propone a exponerlo a Los Primogénitos y rescatar a su hijo, a quien aún no conoce. La historia de John Carter alcanzaría su punto culminante cuando Carter casi mata a su propio hijo, a quien Matai Zhang había hecho avanzar genéticamente hasta convertirlo en un guerrero sobrehumano que tenía la misión de asesinar a su padre. Al final de la historia, Deja, Doris, Carter y su hijo finalmente se reúnen y las tres razas, la Roja, la Verde y Los Primogénitos, se unen para encontrar y derrotar por fin a Los Ternes. De esta forma, el final de John Carter II, Dioses de Marte, elevaría al héroe a una especie de revolucionario de Marte. Y no era solamente un viajero entre mundos, pero aún faltaba un trayecto más en su camino, que es convertirse en el señor de la guerra de Marte. Por eso en este video vamos a meternos de lleno en lo que podría haber sido John Carter III, el señor de la guerra de Marte. La intención era que, si la primera película tenía éxito, el director Stanton pudiera inclinarse más por la ciencia ficción. Los planes para la segunda película mostraban una fidelidad a la fuente original. En cambio, para la tercera película, el director planteaba ciertos cambios y una culminación un tanto original, en ciertos aspectos, para el personaje que venía trabajando desde la primera entrega. En el año 2022, el director explicó la historia de la tercera película. Y explicó un punto de la trama muy importante. Y es que en el señor de la guerra de Marte, veríamos a los Tarns huir al hemisferio norte del planeta, donde se almacenan las copias de sus cuerpos. Y es ahí donde iniciarían el proceso de evacuación a la Tierra, mientras hacen de Marte un lugar inhabitable. Tal vez parezca una trama un tanto repetitiva para aquella época, donde diferentes villanos de otros planetas traen su guerra o incluso intentan trasladar su planeta a el nuestro. Al explicar la trama de John Carter III, el director utilizó de ejemplo a Putin, presidente de Rusia, al explicar cómo los Tarns buscarían ganar tiempo haciéndose pasar por líderes de otras razas marcianas y provocar así luchas internas y caos en Marte. Era de esta forma que los marcianos estarían demasiado ocupados luchando entre ellos como para centrarse en unirse y erradicar a los Tarns, quienes consiguen su cometido ganando tiempo y aislando a John Carter y su familia, siendo los únicos centrados en localizarlos. Mientras tanto, en la película veríamos a la científica Deja Thoris, quien inventó un dispositivo para detectar a los Tarns, lo que sería la clave y potencialmente los lleve al lugar que explicó el director de la película, que es el hemisferio del planeta, donde habitan las copias de sus cuerpos. Los Tarns tenían espías infiltrados en todo el planeta. De esta forma, al enterarse del nuevo dispositivo, los espías Tharns lo encontraban y lo destruían. Pero sería en este momento de la película donde los espías asesinaban a John Carter. El director planeaba que en este momento la audiencia crea que el personaje realmente había muerto, ya que al llevar una película entera en Marte, pocos recordarían que era tan solo una copia de su cuerpo. Y es entonces cuando se recordaría que su cuerpo original se encuentra en su tumba, sano y salvo. Y es así como se despierta en la Tierra. Pero esperándolo allí en la Tierra, habrían espías Tharns, aguardando que salga de su tumba para matarlo. Pero para la suerte de John Carter, su sobrino Edgar estaba presente en la mansión y había comprado una escopeta, la cual utiliza correctamente para salvar a su tío. Nuevamente, Carter regresa a Marte, pero mantiene su existencia en secreto. Mientras tanto, en el planeta Barsoom, la amenaza de una guerra mundial se elevaba cada vez más debido al caos que estaban ocasionando los Tharns con las diferentes razas. Carter, su esposa y su hijo, con su único prototipo de detector de Tharns, suben a la cima del mundo siguiendo el rastro de Tharn, donde finalmente se enfrentan al villano Matai Shang. John Carter detiene a los Tharns, salve al planeta y recibe el título oficial de Señor de la Guerra de Marte. Este era el final de la trilogía de John Carter y esto fue lo que explicó el director de la película. La historia del tercer libro del autor Edgar Rice difiere de los planes del director para la tercera entrega. Al final del segundo libro, la esposa de John Carter y otras dos mujeres fueron encerradas en una prisión adjunta al Templo del Sol, que tan solo podía abrirse una vez al año. En el tercer libro, el amigo de John Carter, Sodar, se convertía en el nuevo jeddak de los primogénitos. Y los Tharns, que rechazan la antigua religión, también obtienen un nuevo líder, pero todavía había algunos que deseaban mantener la antigua religión desacreditada, tales como el antiguo líder de los Tharns, Matai Shang. Esta es su introducción en la historia del tercer libro, y de forma similar a la película, no tarda en convertirse en el antagonista. En este libro, John Carter los sigue incansablemente hasta las regiones del Polo Norte, topándose con criaturas y diferentes razas en el camino con las que va formando diferentes alianzas. En el Polo Norte del Planeta se encuentra con Talu, el sobrino rebelde del tirano Salensus Oll, que gobierna el reino de Ócar de los Marcianos Amarillos. Al final de la historia son los Ócar quienes más tarde, durante un juicio, le otorgarían a Carter el título de Señor de la Guerra de Marte. Es seguro que al final de la tercera película habríamos visto a John Carter dominando a la perfección el proceso de viaje astral a través de los dos mundos. Imagino que la película habría dado un cierre para su sobrino también, que recordemos que es el mismo autor de los libros, Edgar Rice Burroughs, y seguramente John Carter regresaría a la Tierra de vez en cuando para contarle sobre sus aventuras. Esta es la historia de la trilogía de John Carter, dos películas que jamás llegamos a ver. Si no vieron el video explicando la historia de la segunda película, les recomiendo que vayan a verlo para conocer la historia de John Carter, los dioses de Marte, y este video que acaban de ver es la historia de John Carter, el Señor de la Guerra de Marte. Espero que hayan disfrutado de esta serie de videos, y si quieren ver más contenido relacionado a John Carter, explicando algunas cosas de las películas que no vimos, déjenlo en los comentarios. Si les gustó el video no se olviden de dejar su me gusta, y nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.